Hey mis cachorros futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. La selección argentina tuvo uno de sus mayores logros en la Copa América 2021 ante Brasil y en la previa de estrenarse el documental de la plataforma de Netflix sobre la obtención de ese título se conoció la espectacular arenga de Lionel Messi en la previa de la final. El documental de Netflix se estrenará este próximo 3 de noviembre y se llamará Sean Eternos Campeones de América en el que se mostrará la intimidad del vestuario de la selección argentina durante la Copa Disputada en Brasil en la que el equipo de Lionel Scaloni venció al local y levantó el trofeo que tenía siendo esquivo en las anteriores finales. En el día previo la plataforma lanzó un trailer con momentos de aquella final y la palabra de los protagonistas pero sin duda lo que más genera expectativa es la arenga de Lionel Messi en la final en la que ya se adelantó algunas partes. En ella el capitán argentino expresó Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de esto, hoy quiero darle las gracias muchachos. Por estos 45 días se armó un grupo espectacular, un grupo humano y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada. 45 días sin ver a nuestras familias, Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle pupa. El chino igual estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta copa vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. 45 días sin nuestra familia muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta copa tenía que jugarse en Argentina. Argentina siguió Lionel, esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios lo trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa. Alentó el astro de la selección en el vestuario en la previa de la final ante Brasil. Además en el tráiler ya se vieron a jugadores de la selección como Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Ángel Di María también. También aparecen Xavi y Hernández, entrenador del Barcelona y ex compañero, como así sus dos grandes amigos, Neymar y Luis Suárez. Atentos porque ya estará disponible en la plataforma de Netflix para todos los espectadores. Y tú carnal, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que Lionel Messi sacará campeón a la selección argentina? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.